Alumnos de diferentes planteles educativos de la ciudad se dieron cita desde tempranas horas de la mañana en la institución educativa José Eusebio Caro para presentar las pruebas de ciencias naturales. Dichos estudiantes fueron seleccionados por sus directivos para ser los protagonistas de buenos resultados que cada año se obtienen en esta sustentación académica. La Olimpiada se organiza teniendo en cuenta cada nivel. Los temas entonces están por niveles. A los niños que vienen a la Olimpiada con el nivel 1 se les evalúan los temas que se han visto en sexto grado y de pronto las bases que ellos traen de la primaria. Ya en los demás cursos se evalúa el grado anterior y el que están viendo. O sea, tratamos de abarcar desde sexto hasta undécimo todos los temas que se desarrollan en la biología en lo que manda el Ministerio de Educación Nacional. Al terminar la prueba eliminatoria se seleccionan los mejores puntajes por estudiantes que van de 1 a 30 y esos estudiantes van a una prueba final. Y en la prueba final se hace una nueva selección donde los mejores puntajes de esa prueba final entonces se llevan junto con los de la eliminatoria para poder sacar los ganadores. Para los estudiantes participantes es muy importante hacer parte de esta prueba porque les agrada el área de ciencias naturales en donde les gustaría desenvolverse profesionalmente. Yo cuando crezca me gustaría ser biólogo marino y además me gusta mucho porque se trata de temas de investigación, de salir a explorar, a investigar, a investigar en sí físicamente, no solamente buscar por internet. En que se puede recrear y volver a conocer sobre el pasado de las personas muy reconocidas y en la química se pueden hacer muchos experimentos muy interesantes. Con esta Olimpiada se tiene como objetivo todos los años exaltar a los estudiantes de que tienen mayores capacidades en esta área y que desean representar a Ocaña en Olimpiadas a nivel departamental.